¡Suscríbete al canal! Sigo teniendo 96.070, quizás he subido 70 copas solamente desde el anterior vídeo, que son bastantes, o sea, para tener preparado todo el vídeo y ahora mismo simplemente jugar 5 partidas o así para subirlo y grabar como lo subo a 1500, ojo, porque 1500 ya empieza a ser potencia. Como sabéis, el mejor Brawler del juego, lo hacemos también con Kit a 1500 y si queréis también, pues por supuesto que también lo hacemos con el Larry Lauri, que saldrá, no sé si en un mes, si en unas semanas, no lo sé todavía, pero será el siguiente seguro, así que ese también lo podemos rehardear a muerte para que lo veáis a fondo. Además que, bueno, no creo que esté tan fuerte como este, en este caso Kit, está todo el mundo jugándolo. Veremos qué tal, no lo estamos jugando con el combo con lo que sería ideal, que sería jugarlo con una rosa o con una Jackie, porque así la rosa y la Jackie van full para adelante con la cura que les doy y yo puedo dar las bombas, sino que estamos jugándolo con la Maisie y con la Colette, generalmente le pongo la Colette que está jugándolo en la izquierda, pero más que nada, aquí como el combo que digamos es un poquito agresivo y tal, lo que hago a veces es tirarme el personaje, vais a ver que lo juego un poco agresivo, aunque ya sabéis que lo que está realmente roto de esto es cuando te pones en modo Thrower y bueno, el gadget, si pillas a alguien bien con el gadget, si estás un poco jodido y tiras un gadget, desapareces, la gente como loca se pone a gastar balas y a lo mejor apareces y te tiras delante suya o le das dos hostias y a lo mejor muere. Veremos a ver qué tal, gente, sabéis que está rotísimo el Brawler, así que vamos a darle cañita, el matchmaker aquí no tiene sentido, o sea, sabéis que a lo mejor tarda entre 4 y 8 minutos en buscar partida, esperamos que no sea tanto, pero bueno, son las 8 de la tarde, sí que tardará bastante, estamos con, como he dicho antes, Kaos y Javi, o sea que de compañeros esta vez no nos podemos quejar para nada, vamos a darle, gente, primera partida, cortamos, vamos a jugar un poquito el kit, yo creo que más concentrados del habitual, porque sabéis que no me gusta perder, no quiero perder copas aquí, ni perder tiempo ni nada, así que vamos a darle de una, además que me encantaría, como siempre, grabar el vídeo y que salga todo perfecto, que pasa muchas veces, pero cuando no pasa me toca un poquito lo que es el huevo izquierdo, como si me pilliscara así, pa, si me, uah, gente, vamos a buscar la partida. Ojo chavales, primera partida, ha buscado, perdón, ha tardado en buscar, no sé, 2-3 minutos, lo que ha tardado la intro, así que cuidado, y aparte, esta piñadera en 1200, pero es que no va un combo que digas, ay sí, baño un compaso, me digas este, así Kaos me puede ayudar a matarlo quizás, si lo hacemos así, ya protip hemos hecho aquí, eh, hacemos tiempo, ese protip, ahora os lo explico por qué he cargado una ulti tan rápido, he cargado una ulti tan rápido, porque si con el básico nada más acabar con la ulti, le das a 2, tienes otra ulti, prácticamente inmediatamente, así que, mirad, me puedo tirar, como veis, súper agresivo que voy, habéis visto, ¿no? Es que esta partida ha sido brutal que haya grabado, para que veáis lo agresivo que hemos jugado, y encima contra Bucky que lo tengo agregado, y esta peña, fuera coñas que quizás iban en 1200, eh, 1100, bueno, pues 1100, y los de abajo 1200, qué cojones, ¿no? Vale, pues como veis, primera partida que habéis visto, que es que no me he montado ni siquiera, ni en la Colette, ni en la Maizy de mi equipo, o sea, hemos jugado full agresivos, haciendo doble kill, y como veis, en este mapa, sobre todo, si, por ejemplo, pillas al del medio, y está la Maizy o la Colette que le pueden dar, sale súper rentable tirarte, pero no porque tú le mates, sino porque le matan tus compañeros, porque es que, de este Brawler, realmente, se depende un montón de tus compas, tío. Tranquilos que alguna partida habrá, cuando juguemos contra algún kit, que vamos a jugar contra algún kit, seguro, tranquilos, veréis que va a ser muy complicado, de hecho, hemos perdido, no sé si una o dos partidas hemos perdido, la verdad, que son pocas, pero, hemos perdido, ¿sabéis? Si no, la racha se ve como de bien de partidas, prácticamente, y vais a ver que cuando juguemos contra Brawlers, así como tanques y tal, no puedo tirarme a un tanque, así que lo que voy a hacer es montarme a mi compañero, e intentar aguantar, lo que se va a complicar, se puede joder de dos maneras, en este mapa más que nada. Lo primero, yo estoy yendo por la derecha, que es el lado jodido, pero tengo esta vez el gadget para meterme y ocultarme. Entonces, si me encuentro un tanque, como me he encontrado el Fang, esta vez, en esta partida no ha pasado nada, pero alguna vez, puede ser que me encuentre alguna Jackie o Rosa, y me pillen bien más que nada la Jackie, y me mate. Si me mata, me mata súper rápido, y puede ser que sea gol para el equipo rival, o al menos Kaos en el medio, estará muy jodido porque está aguantando contra dos personas, y es muy complicado. Y eso es lo primero que puede pasar, que podamos joder, que nos marquen un gol muy tonto, muy rápido. Lo segundo que puede pasar es que vayamos contra un Kitty y Rosa, que es lo más roto, y aunque lleguemos Colette y Maisie, jugando contra eso, no puedo tirarme ni la Rosa ni al Kit, porque está montado, si sabéis que hay como, no es un bug, sino que no te puedes tirar a un personaje que esté ya montado en otro. Así que, lo que puedo hacer, lo único, es o tirarme al otro, que suele estar muy lejos y tal, o tirarme a mi compañero, que es lo que hago, pero ahí se puede liar de vez en cuando, porque es un poco como pelea de tontito, es un poco caótico, a pesar de ir Colette, que digamos como el counter ese a la Rosa, pues, costará un poco, ya lo veréis, y puede ser que se nos lie, no me quiero rayar más. Vamos con la segunda, esperemos que sean, no van a ser todas así, de atrapidas y de cleans, o sea, ha sido todo perfecto la partida, porque ya les digo que, cuando jugué el Kit en 1200 y tal, lo estaba disfrutando y jugando mucho, mucho más, que en estas partidas de ahora, que está todo el mundo jugándolo, es como que, no sé, no tiene sentido, a mí me da hasta vergüenza jugarlo, o sea, es que, evidentemente yo quiero contenido y tal, pero es que hay mucha gente que lo quiere subir porque está muy roto y tal, y como que no tiene mucho sentido jugar ladder estos días, porque es que todo el mundo está jugando, y yo porque voy con buenas alas, buenos compañeros, si no, es que, imposible, tío. Mi gente, vale, aquí lo veis, el mejor combo del juego actualmente, en mapas además con mucha hierba, la Rosa está brutal, da igual que lleves Shelly, que lleves Colette, que lleves lo que sea, vamos igualmente a meternos por aquí, a ver qué hace la Rosa, Calle de Inicial, matamos, matamos en caos, y este casi que muere, me matamos, y solo queda el kit, que estará en la portería, ¿no? Ah, pensaba que estaba en la portería invisible, vale, muy mal la Rosa, porque se ha expuesto muchísimo, ahora hacemos esto de ocultarnos, vale, ¿qué están haciendo? Gente, ¿a quién me puede explicar? No sé, no sé, la Messi esta se ha quedado feca ahora al final, la Rosa ha vuelto a hacer lo mismo, ahora mi compañero falla el gol porque se pensaba ya que iba a ser gol, y cuidado porque se han montado, y esto se puede liar ya muchísimo, vale, es que como veis, qué buena, uy, casi le matamos y justo no se puede liar, vale, ya estaría, ya estaría, vale, pues al final la han jugado, pero que como veis, es que era una partida que ha durado nada, pero porque la Rosa, no lo suelo jugar así, eh, la verdad, o sea, se suelen como, el que suele ir en medio es la Messi, como nosotros, y en derecha suele ir la Rosa, y en izquierda el kit, o al revés, a lo mejor hay veces que yo he encontrado algún kit de la derecha, pero no sé, la han jugado muy mal, la ha sido partida muy rápida, vamos con la siguiente gente, perdonad por esta partida, es que no se puede hacer nada, vale chavales, como veis, mismo combo de antes, pero estos ya veréis que lo van a jugar mucho mejor que los de antes, seguro porque peor que los de antes, imposible jugarlo, no me quiero meter la hierba porque la Rosa tiene el gadget de slow, vale, está aquí, vale, muerto, pero yo muero también, eh, al menos, vamos ganando, en plan, tenemos la pelota, pusheamos, y es una Rosa así en el kit, iba a decir lo malo que ahora estamos un poco, vale, no, no, no estamos mal, pensaba que a lo mejor moriría Javi o Kaus, pero no muerdo ninguno, me voy a meter aquí en Kaus esta vez, vale, se queda mucho con la Rosa, pero es que se va a curar, es que mirad eso, eh, está bueno de vida, tú, y está ya full, ¡ojo! ¡ojo! Se le baja, eh, ¡bien! ¡Qué buena, tío! Perfecto, pues no gasto ulti, voy a bajarme también yo ya, ahora automáticamente ahí estoy, perfecto, creo que son gente, no lo he contado del todo esto, y visto que lo he jugado bastante el kit, pero creo que son sincerísimamente 15 segundos, eh, vamos, 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 esa es, qué buena, mi equipo aquí lo ha hecho perfecto, porque no sé por qué han venido la Rosa y el otro por la derecha, y claro, han dejado a la Maisie sola con la Colette y contra mi Maisie, y es en plan, vale, pues la matamos, vamos a por ella y marcamos un gol, ¿no? O sea, perfectísimo. Chavales, he calculado mal de nuevo lo que ha pasado aquí, y me queda solamente una partida, que encima, mirad, que estaban también estos en 1100, nos queda una y subimos a 1500, o sea, he grabado tres partidas gente y encima dos han sido muy rápidas, puede ser que sí, eh, perdonad que solamente solan tres, pero tranquilos que a lo mejor perdemos, si no perdemos, la jugamos, lo subimos, nos saldremos de la sala, que llevamos ya un rato jugando, bueno, me da tampoco tanto, pero llevamos un rato, me pondré a comentar dos partidas aleatorias, así que pillemos de las que hemos jugado hace rato, para comentarlas un poco, cómo es el kit, los puntos débiles suyos, sus mejores puntos, cómo colarse, cómo hacer alguna cosa, algún fallo también, porque seguro que la partida tengo más de un fallo, y está súper bien comentarlo para que lo veáis, y además que ahí también podré hablaros un montón, en modo repetición, que muchas veces he querido hacer esto, aparte que yo tengo pensado en un futuro, cuando suba 100.000 copas, hacer como alguna serie, de como trejardear un brawler, como explicar un brawler, como la guía de un brawler, a lo mejor un día el spike, otro día el rico, otro día la tara, o sea, cada día, no todos los días, no cada semana o así, un brawler distinto, y explicar los mejores gadgets, star powers, mejores mapas, mejores modos, después explicar lo mejor de cada cosa, cómo jugarlo, cómo posicionarte, cómo explicar un poco, todo a fondo de un personaje, lo mejor que puedo hacerlo, en un vídeo y tal, hacerlo con todos los brawlers, que encima, que ya vamos a llegar a 80, adentro de poco, o sea, es una barbaridad, chavales, tenemos partida, pero no la última, porque hemos palmado una, así que tranquilos, que traeremos tres partidas más, aquí para vosotros, y lo de modo de repetición, lo haremos otro día, tranquilos, que este año se viene en cosi, bueno, el cabrón esperándome, eh, espérate, que se lia esto, porque ha pasado lo mismo, en las partidas de antes, eh, más básicamente era, un tío esperándome ahí, bueno, no sé si me hacía para matarlo, la verdad, vale, y aquí otra vez, vale, y tengo ulti, pero el cordilio, es la que me ha hecho, tío, qué cojones, me pongo aquí en caos, porque, si me pongo en javi, pasa lo de que dejo a caos solo, y no me lo haría dejarle solo, vale, le pongo al cordilio, es bien, nada, si hay que extrañar los dos, estas que le damos, vale, no va a poder matarlo, ojo, le puede, me tiro a la de esto, ¿eso ayuda? bien, ¿me está invisible? ¿se me la pasa a Javi? qué buena, no, vale, no va a ser, no va a ser, vale, tengo otra ulti, buena caos, solo está la maísia, no sé si pueden sin mí, tengo galleta y ulti, si no, vale, buenísima, perfecto, se lía gente, si por lo que sea, hay alguien esperando en la derecha, se lía, tío, no sé si cambiar, y decirle a Javi, dir yo full izquierda, bro, lo que haré será, como la gente sabe que ya estoy, todo el rato yendo por la derecha, ahí pegado, voy a esperar bastante, no voy a ir tan a lo loco, ahí, a pillar la ulti en los primeros 10 segundos, que me encantaría, pero no lo voy a hacer, porque si no, se lía, he visto que no había Jackie Fang, que son los demás me pueden hacer eso, y en verdad un cordillus que se calle, me lo puedo hacer, pero solamente esos 3, tampoco a lo mejor una serie de cerca a tope, pero no mucho más, tío, solo esos 3 o 4, y no mucho más pueden hacerlo, luego me fijaré, y luego intentaré, si no aguantar un poco más, se queda solo caos contra 2, es que hemos empezado 1-0, tío, y lo que comentaba de modo repetición, lo haremos, tranquilo que lo haremos, alguna serie de guías, de personajes a full, en este año seguro que si viene algo, en última partida Focus, vale, va a ser una rosa, la rosa me da igual, y el kit también, así que voy a colarme, y meterme en caos, lo más seguro, meterme en caos, así que vamos de una, con el gadget, vale, que no habrá aquí, vale, encima hay una Maisie, que me da igual, vale, tenemos ya la ulti, este tío no la tiene, la va a tener ya en verdad, lo matamos, bien, y ahora avanzamos, a tope, la rosa no tiene super, que buena, está muerta, y solo queda este, que se con la bala, bien, me tiro en él, lo matamos incluso, bien, y ahora, pues aguantar, esto no puede ser gol, de ninguna manera, vale, a lo mejor puede haber sido gol, en verdad, si ahora que lo pienso, buah, que buena, javito, perfecto, me da la ulti a este tío, me da, vale, me voy a meter en caos otra vez, me parece, va a ser lo mejor, tiene Dama si percarga, la usa bien, le damos, buah, se pone la ulti, se la pela todo, pero la matamos igual, bien, perfecto, y el 15 está muy tocado, vale, tocamos esto también, bien, 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 ya está, eso tiene que ser gol, bien, hostia, me saca que se la paraba, el cabronazo ese, cae, me da la heros hipercarga, tiro el gadget para, ver qué pasa aquí, la dejo aquí, me doy ton javi, y está arriba izquierda la rosa, esto va a ser, ojo, no, no va a ser parada, buah, que reventada, chaval, que reventada, tú, y encima hemos gastado la ulti, gente, no hemos gastado entera, eso que os contaba antes de que la rosa, si la juegan bien, bien, ¿cuéramos a caos? que buena, ahora nos toca a nosotros, vale, joder, tú, ojo, no, no llega, ojo, no, no llega, vale, joder, en verdad, que reventada, la segunda, el segundo gol, aquí, se han reventado, es que la rosa hipercarga con la maíz, es una locura, pero luego en verdad la ha tirado caos y ha sido otra cosa, joder, es que como veis, te lo hacen bien, tío, y da igual, es que encima la rosa, la rosa se ha hecho un 1-4, 24.000 de curas, que casi no ganan tío, vale, vamos a hacer una más gente, una más, y lo tenemos, así que vamos a por ella, sinceramente, están siendo como 7 minutos por partida, que es una barbaridad, también, como digo, siempre es en parte la magia de esto, entonces que es una locura, lo que tarda, pero tranquilos gente, que yo si queréis, hacérmelo saber, que traigo también a Larry y lauri a 1.500, ya casi como de costumbre gente, chavales, ahora sí, última game, y encima va a ser contra el mejor combo, cuidado eh, hemos cambiado un poco de estrategia, voy a ir por la izquierda, estoy cansado ya, vamos a darle con todo, me meto invisible de una, tenemos ulti, vale, muerta, vale, vale, buenísima, ha muerto el kill, vale, buen tiro, no creo que muera ese tío, la verdad, pero no pasa nada, se queda tocadito, tenemos presión, uff, vale, no lo ha muerto por nada, ese tío, vale, vale, ha gastado ulti para nada, me monto en Javi ahora, vale, joder, esta partida va a ser, de las que joden, gente, lo ultimo eh, lo siento si no hablo, hay una mesa en derecha y el caos no lo sabe, ahora el cico sabe, voy a verme en caos ahora, que tiene hipercarga, vale, deja la rosa sola eh, eso es un problema, para ellos, yo puedo ponerme en quien sea, pero ellos, tienen una rosa, la rosa no es inmortal, ya sabéis, yala, muerto, vale, vale, wow, uno cero, vale, un minuto y medio, tengo ulti, el kit, tiene ulti, su kit, no tengo ni idea la verdad, ni idea, dónde estarán, está montada la rosa, vale, 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 vamos uno cero eh, perdonar gente si, ojo, no creo, vale, vale, y está muerto, perfecto, perdón gente, si escucháis algo raro, es el viento, hace viento por aquí, en mi casa ahora, y a lo mejor se escucha un poco, alguna interferencia o algo así raro, cuidado eh, no me lo creo, lo hemos subido gente, 1500, porque creo que ganamos 8 copas, y efectivamente, ahí está, joder chaval, hemos perdido un par de partidas, de estas que, no por jugar mal, sino por el combo tío, porque es que, habéis visto esta partida, es ridícula tío, pero lo hemos conseguido gente, como veis, cumpliendo con el kit, a 1500, espero que el vídeo gente, os haya encantado muchísimo, me comprometo, si esto os gusta, atraer otro a 1500, como puede ser el siguiente, Larry Lauri, creo que se llama el nuevo, gracias Caos, gracias Javi por la ayuda, la verdad que son los mejores, voy a ir a cenar, porque he empezado esto a grabarlo, como a las 9 o así, son casi las 10 y media, así que, me despido gente, besazo, vemos mañana, con el siguiente vídeo, chao, chao, gente, abrazo, os quiero, besazo, abrazo, que yo voy a ir a la tienda, lo sabéis, venga, iros ya, duro, que vete ya, que esperas, que no me pasa nada, que ya he acabado el vídeo, que haces aquí tío, que besao, venga, que besao tío, vete ya, madre mía, que chaval tú, y me manda, yo vi, paso por ti, quiere que le pongamos, y me manda,